La Fábrica de los Mejores Samuel Escarice The Family El Nuevo Sonido Indiscutible de Elías Gómez El Nuevo Sonido Indiscutible de El de la Mola Tierra y te paso a cantar el di, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el lobo Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque somos con los ojos Pues tú tienes todo Yo me engancho a las máscaras del miedo Y con los guantes negros Mato, un guantes rosa Y perrero de camino a secuestrar Que te ves bien Yo también, tanto bien Entre medio del secuestro Del niño y ese no le ven Es que es vela de espalda Con esa narga Ella estaba ready Pa' que le den Mami Yo te quiero pa' mí como un grami Baby, tú te ves como de TV Ella calladita no la casi Y aunque tú no eras ciego Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a por él El mundo al revés Como ayer me sé Es solo que te me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo Como al pijo La cara de rompear Eran noches de nunca terminas Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Cuesta salida que nos llenamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Cuesta salida que nos llenamos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mato su sentimiento Con medio palabras Que se fueron con el viento Ahora ya les dice Los lamentos Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A temer la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se prende candela Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A temer la carretera Te metí al baile Por la música buena Tema la champán Y se me prende Candela Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Yo anoche lo llamé Le dije que extrañaba Cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir Lo que sentíamos Y hace frío mi cama Desde que me dijo adiós Pero no sé Y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo Me duele de todo pensarlo No sé por qué me llama todavía Será como la encendía Yo tal vez que su cama está vacía Como que estaba a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía Tal vez que su cama está vacía Como que estaba a ser mía Tu recuerdo comprobida Mi llamo y obligatorio Voy a hacer lo que me pida Mi cabrón casi lo olvida Con los besos Le parece Y visión de que le hacía Yo recuerdo Y de repente te aparece De la noche así buscándome Y la boca se ve Solo está madura Y me imagino En la cama castigándote Todos los días te imagino Cómo te debes perder Si ese Valentino Con ese cuerpo asesino Divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes A mí me gusta Vamos a comernos, baby Aunque no sea formal Y si nos envuelvemos No me asusta Si en el carácter Te gusta vivir A ti Nada es romántico Te ve Para mí La sin cuatro El fantástico Más que el problema Tú me dices Si te busco Por si nos escapamos Tenemos una noche En lo que habla Y rico la pasamos Tú me dices Si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche en lo que habla La, 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 la Y rico la pasamos Oye, iré buscándote Prepárate Y yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Yo esperaré Prepárate Y yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices Si me pasa Y te recojo en el rojo Diga lo que quieras Supliré cuanto Yo sé que tú tienes novio Mami no me enojo Pero con tú Con él ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo Y un burtico Yo no le investigo Ni tampoco le pregunto Por los machos Que yo tiene en Instagram Si cuando llega Agosto Todo se le va Se espantan Pongo mis demás Y le encantan A todo volumen Hasta que los vecinos Se levantan Ve como mis prendas Resaltan Y me dicen Mi blanquito Sigue dándole Rata Tam Tam Volvió a estudiar en Colombia A la isla Sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga Le dice que este verano Es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Y ya no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Que te besas enfadaba Se le dejó pintar Pero la que no quería nada Hasta que me conoció Y ya no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Que te besas enfadaba Se le dejó pintar Pero la que no quería nada Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche pasó de 5 a 2 Y percocé Tenía llamadas tuyas Perdidas en el ser Imaginando lo peor Yo no sabía qué hacer No sé si estés bien Pero se va Debo todo lo que escuchas Yo quería hablar con vos Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero Conociéndote Y aunque podés sola Te necesité Solo de siempre Desapareceré Baby, baby Y no te pongas loco Si me ves Que riendo con otro Contra la pared Que tú ya lo tuviste Y lo dejaste perder Y sabemos De qué quieras Ya vivimos Son muebles de amor Y no paramos Seguimos Y aunque caminamos En los puros Salimos Se faltó valor Y yo tuve compromiso Me pares del piso De family El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas ¿De qué estamos jugando? Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Ah no Pásenle yo Sabes que salgo a la calle Y son mínimos 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo Se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas Soy bello Bello Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita Parece la Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca está la agranda Tu jebo dónde anda Sí Que va a ir pa' la zona Y se va con to' lo que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita Parece la Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Blanquita Bebesita pa' mí que tú estás Blanquita El cuello como Holanda Sí, sí Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo con mamacita Estás provocando No te pases sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te pone el bote Que va a estar llena Tengo de besarte Te viene una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca por verte Y no se insisto Como te ves de tu lona Hijo de puta Llena tengo de besarte Te viene una foto Y te imaginas sin ropa Te mentiría Si no estoy loca por tarte Y no se insisto Como te ves de tu lona Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te suena la altura Tú dime que recojo Ella A manejar me dejó Sin que se va a sentir Cuando un lugar Y él y yo Yo estaba corronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas El pino tinto Me pidió causa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio Por la quinto Ellos cuando me ven De frente quedan trinco Sola la hace Sola la paga Donde otro La chica se apaga Está llamando mi atención Porque a cara que le haga De familia Le extrañarás Mujer Cuando estés sola Y a vos te pide volver Y llorarás Amor Cuando en el celo Voz escuches esta canción Le extrañarás Mujer Y cuando estés sola ya vos se me ande a volver Y llorarás Amor, cuando estés en el cielo vos pusieses una canción Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono y no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que pensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos huevos Dime que pensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes el tanto Con otro bebé Sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás del tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dile que si van a tirar Que se tiren ahora Porque el combo sigue creciendo Atentamente The Family Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decirle Lo que yo le hago a ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Te sientes lo que siento O mi carne Entre mil tantos Y ya No más No más Llevaba mucho tiempo atrapada en un amor feliz Y de pronto llegué con manos de Capariz Es eso de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Y el amor, el amor de mi vida No, no, no lejos de aquí Ay papi dime que sí Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche un beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle Ok? Ok, ok, ok Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Voy a acelerar, ¿eh? ¡1, 2, 3, 4! Canso, mujer, Wai Quiero ver la compañera, va, va Quiero ver la compañera Quiero ver la compañera Quiero ver la compañera Quiero ver la compañera Tu cuerpo es la que quema Reventamos todas las sedas Potencias ya no quedan Las ganas me aceleran Quiero comértelo Nos vamos lejos donde nadie nos vea Nos damos fuerte como Dios lo desea Gozando más de lo que todo se espera De calos ven y el diablo se entera Y que va el año Yo quiero una nena que le guste Y que baile Que le guste Y que baile Que le guste Creo que aquí no es No me malinterprete Yo quiero una nena que le guste Y que baile Que le guste Y que baile Con la gusto Y que baile Con la gusto Y que baile Con la gusto Calvita 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 Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart I can't tell where the journey will end, but I know where to start They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, but that's fine by me So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost I was only lost I was lost I was lost Shiloh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo la motivo, la motivo como un zapato. Yo le doy mangueo. Este es el remix que todo el mundo esperaba. Ya. Chulo. Chulo. Tiene cara que la cama te da duro. Chulo. Tiene cara que la cama te da duro. 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 Hacemos el boogie, hacemos el wiggity-d Ella lo pidió, yo sin miedo se lo vi Let's go Dale, 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 dale Eso pone en un bico, double G No, 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 no Dale, dale, dale You know what I'm up with with the D-O-E Yeah, yeah, yeah Dale, dale, dale Eso pone en un bico, double G No, 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 no Dale, dale, dale You know what I'm up with with the D-O-E Voy a hacer el rey, ha, deje Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggity-d Ella lo pidió, yo sin miedo se lo vi Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete Uh-huh I'm nice like that, baby, I'm too like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay nada Ya estamos a 30,000 por party Salí bien que estuvo, hoy salí de Bulgari Se dio por el trago y se puso Bulgari Se vistió de chida, yo que vine de esta party, oh Eh, la gente está bellaqueando Eh, la gente está bellaqueando Eh, la gente está mirando Lo observan, está bailando La gente la tiene vacilando Y pa' de ti sonando con los ringtones Que vizcote dan lo que quieren bellaqueo Eh, sale con of de cerecita El licor de tamaño no lo que necesita Un poquito te confiestas la gente es quien repitica Ey, ticina y peye y se repitica Eh, sale con of de cerecita El licor de tamaño no lo que necesita Un poquito te confiasas la gente es quien repitica Ey, ticina y peye y se repitica Nena, mueve ese culo, ahora dale duro. Tremenda fría, me gusta pa' que le meta... Bandita, su potestita... Que a los novios no respetan. Pina como si tuviera dieta. Que me vire, Javi, yo le doy de mi paleta. que me pide, Candi, Candi, perreo Candi, Candi, Candi ¿Qué me pide, Candi, Candi, perreo Candi, Candi, la sota ¿Qué me pide, Candi, Candi, la sota? Candi, la sota Candi, la sota ¡Mentira, colgala! Ahí vamos Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre he focado atento Ay, una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo yo lento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, eso te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda La familia